Y te llaman y te dicen, te tenemos este personaje, tal. Sí, hablé con el director de casting allá del canal y él me dijo, ay mira, este personaje para que la gente te quiera más, me acuerdo mucho. Es un personaje para que la gente te quiera más, un personaje muy lindo. Y yo, ah, bueno, me encanta, hice el casting. Personaje blanco, bonito, lo leíste y qué sentiste, pues, te conectaste de una con él. Sí, a mí me pareció muy lindo, me llamó mucho la atención que siempre estaba de lado de la mamá. Entonces, ahí de entrada yo dije, va a ser un personaje que le va a gustar muchísimo a la gente porque siempre está como del lado correcto. Yo lo último que había hecho siempre era como el casposo. Sí. Entonces, chévere aquí porque aquí estoy siempre del, pues, lo que moralmente, lo que éticamente nos han enseñado, que es lo correcto. Porque finalmente lo correcto para mí puede ser lo correcto para ti también, pero para otra persona no. Exacto, eso es muy subjetivo. Pero es el reto del actor encontrar esa versatilidad, Carlos, que te pueda hacer, que pueda ser un camaleón y de pronto embalandrarte un poco, de pronto mostrar ese lado blanco. Porque el ser humano tiene todas esas facetas. Matices. Y la actuación es un pretexto bueno para mostrar también esos otros lados. Sí, total. Yo creo que sí, uno como actor tiene cierto registro. Sí. Y la idea siempre es intentar como... Un perfil. Exacto, pero como intentarse salir de ese registro, aunque pues no es fácil. O digamos, en mi caso no es fácil, a mí a veces me puede dar un poco de miedo sobreactuarme. Entonces, pues, como que la primera búsqueda mía es que sea honesto, que sea verdadero, que sea auténtico lo que está pasando. Y de ahí para allá lo que tú dices, ya toca empezar a buscar cómo, bueno, cómo hago. Igual ahí están los directores, que lo acompañan a uno muchísimo. Yo siento que a este personaje lo han cuidado mucho, los directores. Los directores y tus compañeros de escena, que son tremendos bichos de la actuación, ¿no? Sí, total. Pero bueno, la dirección lo han cuidado mucho. Yo la mayoría lo he grabado con una directora, con la directora que se llamó Olga Lucía. Y ella lo cuida muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Muy estricta con muchas cosas. Entonces, eso pues yo siento que ahorita que está al aire, digo, vale mucho la pena. Bueno, estás bien guiado, bien rodeado de grandes talentos. Háblanos del perfil de Pedro Valenzuela. Mira, ¿cómo es este hombre? ¿Qué rasgos, características le has marcado? ¿Y qué tanto tienes tú también de este Pedrito? Los dos cocinan bien, ¿eh? Sí, los dos cocinan bien. Y a ninguno de los dos se nos ha dado. Mira. No, a ver, Pedro es un joven de 23 años que salió... O sea, es un joven que ha tenido modos de una familia de estrato alto. Yo creo que eso es lógico. Él ha logrado ir fuera del país a estudiar varias cosas. No ha logrado como definirse porque siempre le ha gustado cocinar. Pero la oposición que tiene es que su padre no lo apoya. Y él, aunque diga que no le importa tanto lo que dice su padre, finalmente sí influye muchísimo. Él ama a su papá, independientemente de lo que sea. Entonces, el no contar con este apoyo, yo siento que lo ha hecho desviarse.